Ya después de un tiempo, pues ya como que agarraron la onda y le dije, ya, o sea, váyanse a su casa. Pero... Oye, ¿y tu mamá qué decía? ¿Tus hermanas? Tengo una anécdota muy cabrona. ¿Qué pasó? Que ahorita que me está viendo en la mente, que me perdone mi hermana. Me acuerdo que en ese tiempo yo... ¿Cuál hermana? Mi hermana mayor. Me acuerdo que yo... Era cuando era más borrachón, en ese entonces, porque estaba chavo, tenía 19, 20, 19 años. ¿Que te hacía fácil? Te hacía fácil. Entonces yo siempre salía de la prepa y me iba con mis amigos a Allende. Siempre me gustaba a mí andar en Allende, como para en el río. O sea, me gustaba hacer una carnita asada y todo el pedo. No me preguntes por qué, pero andaba en el río como otras veces. Y de repente venía del río y choqué la camioneta con una piedra y... Cagándola, ¿no? Entonces se da cuenta que yo andaba en chorichanclas y todo. Entonces ya iba llegando a la casa. Entonces se da cuenta que un amigo se quedó conmigo. Le dije, vámonos a la casa, güey. Ahí te llegamos a la casa y teníamos una quinta por ahí. Le dije, ahorita nos vamos para allá, en la chingada. Yo bien seguro, ¿no? Entonces se da cuenta que llegábamos. Le dije, vente, güey. No, perdón. Llegábamos y afuera de mi casa había una limusina, güey. Había una limusina afuera de mi casa y dije, ah, chinga, una limusina. Y luego todavía agarré un six de cheve que traía. Le eché una bolsa y le dije, espérame, güey, déjame. Déjame paso. Y enfrío las cheves y ahorita vemos qué pedo. Si me dicen algo, papá, quédate aquí, duérmete un rato ahí en la troca. Pues abro la puerta de la casa, güey. Y luego veo a todos con el smoking, güey. Y todos bien vestidos, pintados y la chingada. Y yo así en chanclas y en un chorro. Y yo, ay, güey. Y luego yo, qué pedo, camino, se me quedan viendo todos. Y yo así como que camino tantito, güey. Y luego veo, de volar a papá, güey. Mi papá así nomás me hizo la cara de que no, no, que pinche madre. Y yo, ay, güey. Y luego volteo así. Y estaba mi hermana vestida de blanco, güey. Con el, con el, y estaban cansándose por el civil y se me olvidó. Joder. Se me olvidó, güey. Pues nada, fíjate cuenta que en medio de todos los invitados así en la casa. Y todos me vieron, así todos me quedaron viendo. Y mi hermana volteó a verme. Nomás, chingada, madre. Papá nomás me hizo así como que chingada. Vete a la chingada. Entonces me subí bien aguitado para el segundo piso, güey. Y yo dije, no, ¿cómo se me olvidó, güey? Que se iba a casar por el civil, güey. O sea, se me fue el pedo. Yo tampoco tenía nada que hacer en el civil porque no iba a firmar ni nada. No, pero pues es tu hermana. Sí, güey. Y no, güey. Fue una cruda moral esa vez, güey. De que llegué, pues ya. Y luego llegué al cuarto. Y luego entré a mi cuarto y tenía el smoking y todo. Y dije, ¿por qué se me olvidó, güey? ¿Por qué me olvidó, güey? Pero nadie te recordó, güey. Nadie me recordó. Como que todos andaban en su pedo y yo también en el mío y nadie me recordó. Y pues ya, güey. Ya de cuanto, imagínate, güey. Mi amigo le mandó un mensaje. Vete a la chingada. Vete a la chingada, güey. Dije, ni te quiero te acerques, güey. Porque este pedo... Oye, ¿y luego? Pues en la noche sí que entra mi papá. Y dije, no, güey. Te lo mamaste, güey. Este pedo es muy mal. No, ya es que andas muy mal. Y yo, no, papá. Es que chingada se me fue la onda. Dije, no sé. Pues ya me puse el esmoque y me fui a la fiesta, güey. Y en la fiesta no probé ni nada. Ah, ese día era la boda también. También, güey. No probé una sola gota de alcohol, güey. Ese día... Y me la pasé en un... ¿Lo venías bien crudo del río? No, me la pasé azorrillado, güey. Así de que, pues, chingada. La había cagado y todo. Así de que nomás se me quedaban viendo. Dije, chingada. Son de las cosas más... Más pendejas que he hecho, ¿no? Que se me olvidó. Sí. Oye, ¿y todavía lo recuerdan? No, pues sí, güey. Digo, mi hermana ya se hace divorciado y la chingada.